El plato estrella de esta jornada intersemanal en el fútbol español se servirá el miércoles en San Mamés. Todo un clásico del campeonato entre Athletic Club y Atlético de Madrid, dos equipos llamados a estar peleando una vez más en lo alto de la tabla de esta Liga Santander. Tras vivir el estreno del Wanda Metropolitano el pasado fin de semana, para el Atlético esta será ya la cuarta salida en cinco jornadas. Y de momento, el rendimiento de los de Simeone fuera de casa está siendo notable, con un triunfo y dos empates para un botín de cinco puntos de nueve posibles. El nuevo San Mamés es además un escenario que se les da especialmente bien al conjunto colchonero. Desde su inauguración en 2013, el Atlético ha disputado allí cinco encuentros, cuatro de Liga y uno de Copa, en los que ha cosechado cuatro triunfos y el 2-2 del último precedente liguero. En un partido, por cierto, trepidante que a Antoine Griezmann acabó igualando a poco de la conclusión. Y es que si al Atlético le sienta bien al nuevo San Mamés, para Griezmann el Athletic Club es el rival predilecto. Al que más goles le ha marcado a lo largo de su carrera, el delantero francés suma ocho tantos en sus 14 duelos contra los Leones, destacando el hat-trick que firmó en Bilbao hace tres temporadas. Ahí va Griezmann en el mano a mano, puede haber triplete, Griezmann para Raúl Arciábol. ¡Gol! Unos números, los del ex de la Real Sociedad, que contrastan con los del referente ofensivo del Athletic Club, Aritz Adúriz, que tratará de romper su sequía ante el Atlético. Y es que el delantero Guituzcuano no ha podido perforar ni una sola vez la portería colchonera en 11 enfrentamientos de Liga, defendiendo la camiseta del Athletic Club. En sus dos primeros encuentros como locales en el campeonato, los hombres del Cuco Ciganda empataron ante el Getafe y, posteriormente, ganaron al Girona, en un partido en el que sobresalió un Iñaki Williams, que volverá a ser uno de los hombres a seguir. Igual también que Raúl García, para el que enfrentarse al Atlético de Madrid es siempre una cita muy especial. Un partido, en definitiva, de altos vuelos. Un choque que promete emociones fuertes, como en las últimas temporadas, y en el que los locales tratarán de acabar con su mala racha ante el Atlético en este escenario. Será el gran partido de esta jornada intersemanal de la Liga Santander.